Día de la Samaritana en Oaxaca El Día de la Samaritana se celebra el cuarto viernes de cuaresma, tres semanas antes del Viernes Santo. Esta celebración de raíces oaxaqueñas es la única en el país y en el mundo. La tradición de la Samaritana se basa en el pasaje bíblico relata el encuentro de Jesús con una mujer en el Pozo de Jacob, en la ciudad de Sicar o Siquem. En Oaxaca se ofrecen aguas frescas en iglesias, escuelas, negocios, parques y calles de la ciudad. Las mujeres visten sus trajes regionales durante esta bella tradición que representa lo mejor de la hospitalidad oaxaqueña. Cuarto viernes de cuaresma, la tradición inició en templos y atrios pero se volvió muy popular cuando escuelas y establecimientos se unieron a la festividad en Oaxaca la costumbre data de finales del siglo XIX cuando comenzó con la celebración en los atrios de los templos católicos y se cree que lo más probable es que hayan empezado en los templos de San Francisco y La Merced. Los sabores más típicos en la Samaritana son las de horchata, de arroz, la jamaica, tuna, entre otras. También se preparan aguas frescas con chila cayota entre también un tipo de calabaza muy fibrosa que se cultiva en el estado de Oaxaca para el mundo. Así que sean bienvenidos y bueno pues aquí les dejo un pequeño acerca de este dato de la Samaritana.